Falsa, tu puerta en escena falsa Falsa, corre boca, desembocas Más a siente bien en el pie 3, el 77, el MTS MTS, BCB, LLM, IJ Banderas de calabólicos, en la torre y fecha Tienes de ser fiel al calor de tu piel Del aroma viene verde La mano de Atenas, yo con este biciclano Me deshago de cadena, humo al trago No es patrón, no es patrón, no es tomando un lago cargo No es falta de miseria, tenés a su letargo Hey gente, muchas gracias Quiero un fuerte ruido pa' este cabrón Vale, despedimos de este cabrón por ahora Es que nada importa No, no, no Apostar esta fiesta por lo que rechalla Aporta y me arrepiento De haber dicho lo siento y si algo siento Es el boli entre mis dedos de momento Yo sigo sin miedo Y te lo cuento Desde dentro, me arrepiento De haber dicho lo siento y si algo siento Es el boli entre mis dedos De momento Yo sigo sin miedo y te lo cuento Mi voz llena en el instrumento Recuerda y viento a mi corazón ardiente Desde que te estás seguiendo Y en donde el viento se llevo los sentimientos En las palabras ni te cuento Y por contarlo en todo mi tiempo Debes saber que la muerte no me deja fuerte Que permanece cada momento y merece Quien no merece ser parte de la vida Y la partida es tristeza y la herida Aunque el recuerdo permanece Ya el excedor diurno en la partida La fortuna que oportuna Sube y sigue, sube y baja como espuma Una noche más de pergamino y pluma Mi amada es la música Hay que avance en la luna Mi universo Universo de forma habitual Traspas al portal Salte la final del mar Penal, especial, especial Viajas tal Recorrido espiritual en mi odisea Música Y me arrepiento De haber dicho lo siento Y si algo siento Es el boli entre mi dedo Y de momento Pero sigo sin miedo Y no lo cuento Desde dentro Y me arrepiento De haber dicho lo siento Y si algo siento Es el boli entre mi dedo Y de momento Pero sigo sin miedo Y no te miento Cuando narro el argumento Música Y no busques polémica De respetado público Si tú eres el problema Y tus temas son estudios Lúcido, músico Hortando estilos únicos Y dos versos pulidos Arrojando hasta el último Ahí no es la batalla Si no falla la voz Si me ves a mí Vais a cuando pasa velón Chazos de mi lenta Que pintan este paisaje Coltazos, navalazos Cazos, barrazos, salvajes No ruges en la selva Baterra y fuerte en el cuaje Rebobina la cinta Si no captas el mensaje La alto voltaje Si no bajes la carrera Viaje por carreteras Las curvas de tu cadera Otro giro de la esfera La espera de luz lunar Abordar mi sofá Y bordar el compás Todo suelo rimar Pues sin más Sabemos enlazar Si la vas al azar Sin pensar o importar ¿Qué dirán? Solo con este plan Me inclama Matamos las horas con el rap Your body on the sun Lo que puede pasar Cuando tú te topas Aquí con estos cracks Impacto más fuerte Somos tres metralletas La sabiduría que fluye en nuestra mind No se queda quieta Es inspiración acompañada por un peda La inquieta aparición Que reclama mi libreta Obsioneta Se queda la felicidad Cuando la light se terma El bond y el micrófono Un gran 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 вик Y el buen sitio hermano Deja sonar esta mierda Con micrófonos en manos Somos amos de la fiesta Y si esta es la ocasión, no será una molestia, abordanos el reino, fruto de nuestras cabezas Es belleza, es la rareza, es limpieza de maleza, esta rima es de libreza, venga abre otra cerveza Y déjate de historias falsas, te dan la brasa, solo pasas en Barça, de Barça es que falta, así que pásame Hasta que lo veas, voy a masturbar mi mente, he eyaculado ideas, el hacerlo tan potente Mientras tú solo fraqueas, no sabrás que consigo entender, seguir en la pelea Yo me presento correcto, soy Cofrey, gente se piensa y dice que no, fuera de la ley Y marujas que me han se quemadas como la Inquisición, brujas que vengan al mundo a causa destrucción Su aldición y rendición, mi aparición, su rendición y la traición, su posición y la canción es la extinción Quieres dar mi terapia igual que tu farmacia y no, nos dejan vivir la vida tutti play Y es que yes, somos los reyes de este fucking game, si se os da mejor la play Y no saben ni que es un loop, yo tengo con mi loop y tú basta con Persevú Vamos de tinta en el room, así suena el boom, tres nos juntamos de forma distinta con gran actitud En este beat, en este swing, en este ring, te puedo hundir Y así siempre me dedico a pulir mi elixir, sí Mi pastor, con Lucifer, mi alma secreta, caminando por la vida, ahora pienso la piedra Siempre cerca del micro, dime qué o ajustito, no creo que sea delito Cuando lo junto con un verde me llevas al infinito Así empezamos el rito, mi asiento tranquilito, solo queremos divertirnos un platico Bushing, parcerito, la música mi templo cuando me quedo solito Muchas gracias gente, un aplauso para todos los que han montado esto Esteban, que está por ahí el bloquero Muchas gracias Pero no es de los banqueros que te dan el préstamo y la mano como si fueran tus amigos Para luego ayudarte a suicidar, porque si tú te quedas sin trabajo y la renta no puedes pagar Yau, yau, y sepas que a la mínima te van a embargar el hogar Ya que tenías el préstamo casi pagado, con tu familia te quedas en la calle tirado Y encima sin tener ni para un bocado de pan que echarte a la boca lo debes de dejar saldado Y eso te sofoca, porque si no te dejarán encarcelado Y entre cuatro paneles solo habrás quedado Y ahí cuando te entras ganas de quedar ahorcado Yau, yau, yau Vaya humildad que tienen los motherfuckers de la autoridad Que no se preocupan nada por el drama social Nuestros políticos hacen muchas reformas de mierda y no valen para nada Entre otros países vienen nuestros a pretender mejorar Y se encuentran con el desempleo de la cualidad Y por unos cuantos pocos euros se ofrecen a currar Y por culpa de esos rollos al sistema no lo dejan evolucionar En todo caso, la centra el entidad Si no mira a día de hoy que en España ya hay 5 millones de personas paradas Sin currar, no pretendo ser estúpidos si no contaron la puta realidad Políticos hijos de puta, creas trabajo, buscas solución Que ya llevamos bastante tiempo de agonía, dejaros ya de corrupción Y no me vengan con hipocresía parada Fabricemos The Perfection World Un mundo donde no haya humillación, ni ambición, ni dinero Un lugar donde se puedan sentir espíritus sinceros Un lugar donde vayamos a amar nunca menos Nunca menos Un lugar donde no hay humillación, ni dinero Que te voy a contar que no sepa Preza por no acabar tirado en la cepa Y a qué paso todo ya es una dictadura Un negocio se tierra y un recorte se inaugura Vamos bien, pero vamos bien al mal Si no en el correccional, en esa guerra mundial Preza, con los ojos más rojos que todo un muero Retirando ese CO2 ¿Dónde están los euros? Un no piluguita ¿Qué coño quieres curar hasta los 70, a los 72? ¿Te duele? Otro responsable de esta situación Vamos arriba, hombre Quiero más ruido para Dalian Nacho Esto no es serio, esto es kick-off Ya cabrones, suena de algo el puto nombre de Nacho, bro Ok Te voy, yao Pues Va, va, va Mira cómo suena, ¿vale? Y, yao Ok Las dicturas se aseguran que merece la pena Tú quieres miel, ven Mete la mano en esta colmena Si quieres combinar, salgas comida Quieres mezclar, vas a hacer tú nuestra comida Mira, mira Puedo el mercenario, lomo de un caballo agado Como el hombre de mi estudio, con un sable en cada mano Despedido a mi deludio Desde el estudio, hasta mercurio estivo No tengo rasguño, con el puño en sacretado, vamos Yo estoy a buen libro sin su brota De sexo sin la croca De un presidente su hacha sin patriotas Quiero ser más grande, quiero presidir un plan Me quiero ver al ritmo en Carlos Quiero pisoteao' por elefante, quiero llamar todo el tío Ya ni pa' esos chicos, también pollo en un show Estamos en un chute de frigo Son para un error por cada verso que yo trame Calculados como planes de John Kramer Andi, ¿qué te voy, eh? No pregúntes que oyen eso, porque el rap no se oye Si es que usted se mueve el vuelo, acá que se se apoye De pleno, rapeamos con kimones Si realmente le están vuelo, pa' que tienes tanta promo Ok Dale voz al micro No Oh, 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 oh Yo Oh, 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 oh Seguir queciéndome los piramets Dos de la mañana, marihuana y café Aquí en el grupo alcohólico, en el que escribo Sabiendo que no soy católico Pero mantengo y saco de fe Estudio enfermedad, el mental es como cuncer Tengo planes, deja que repare tu estrés Todos los sabes Con la nueva escuela de la zona Mato al rey del rap Damián su corona Oh Pero nuevos no me duran ni un set Tú eres el que rapean el anuncio de Dané Quisieron pique sano, lo cubrieron también Y ahora les llega la segunda parte Dos años después de la epidemia Escucho porque mido mis palabras al muñeca Donde la gente miente más que habla Te enseño las tablas de haberme criado en la calle Cuando un río suena, agua y lleva No me desventalles en el micro Quieres de aceite Se nota Pulsan el botón fallido Y la camina flota Rebota con tu misterio Repercuta en tu destino Soy la mala leche del abuelo Fue un fucking grandorino Mueve la loseta hasta que el suelo se descarre Pintas de maricón como William Farrell En esta canción va a estar en un debate En un polo de las manos me pide que lo me traje No seré del guapo que va a dársela de Superman Ni tampoco el nota del que ya nunca se supone Clasificame como imposible de clasificar Intenta chupármela y tragártela sin vomitar Pírala Gana el suelo desde el edificio Tiene voz de pinto y así más se llama Ignacio Nada que acudir cuando escuchas como sonamos Esta noche en el majuelo se tragan mis amos Porque no es por lo que dicen Es más bien por lo que calla No quieres ratas de cloaca pero sí de playa No es por lo que dicen Es más bien por lo que calla No quieres ratas de cloaca Yo, yo, yo No es por lo que dicen Es más bien por lo que calla No quieres ratas de cloaca pero sí de playa No es por lo que dicen Es más bien por lo que calla No quieres ratas de cloaca pero sí de playa ¿Se oye mi micro o no? Mis lágrimas son mi canto Si me levanto porque no estoy Llego a su mente y si salta me muero Las manchas de mi alma no van a salir Nunca te rumbo a tu chanto, tu es un canto Suena así, claro que sí Me has muerto que ayer, aguanto tantas a que olvido la hacer Tuché, tuché y luché por ser aquel que ves que sigue en pie cantándote Sé que hay que mirar atrás, pero cuidado te puedes chocar Vamos de ajunto hasta nunca jamás, ya por vicio yo más, son mi que vuelvo al final Si quieren vernos caer, nos vamos a levantar Sabemos lo que es la fe y lo que es no creer en nada Sabemos que no para siempre todo se termina, llega al final Argan a dientes, pero lo asimila, y hacia el frente no pares de andar Venga que es un concierto, hostia Venga todos, los cuantos más mejor, ahí estamos, de puta madre Bueno pues nuestra instrumentaria tiene el coleguilla allí que es el técnico Que molaría que mirad que no sé, que los micros se escuchen los dos, ¿vale? Y cuando quieran le da Esperamos que os guste, de verdad Ah, no, sí, de verdad Bien, ok Dios mío Solo esa derrota Desde el cielo, yo, desde el cielo No me enfado, bajo el cielo, con las manos y los pies No me enfado, con un barco, un barco, el agua, como un ser La vida es lo que creamos, lo que guardamos Las piernas que esquivamos y los pasos que damos Oh, oh, mira quien llega Entro porque no hay sitio afuera Quiero un negrante para lo que vuela Mítima zombi va de carretera Si quieres restarme, no, me hagas levantarme yo Contigo con mi llama y solo se irá cuando quiera Buscándolo de siempre Una mujer y una cama que se mantenga caliente Quien te dice la verdad o que miente por tu bien Todas tienen lo que quiero, pero yo te quiero que No me importa nada, solo lucho por los míos Yo no quiero balas, no quiero disparar Créeme siempre ardo, nunca que ellos tengan frío Te ahogas en el río, respiras en el mar Ok Muchas gracias Súbelo un poco a este y bájale un poco al otro ¿Dónde están vuestros yos? ¿Dónde están mis yos? Yo tengo a Alex, ¿qué tienes tú? Yo tengo a mí bien, ¿qué tal? Ah, ah, ah Falta Rita, Rita, lo que se da no se quita Pero si te lo quitan se lo dan A quien más lo necesita El juego es el de siempre La victoria es paralela Paralilos, paralelas Para valientes, tontos Para tontos, valientes Paralientes, paradas con dientes De mi puño en tu boca, puta Que si no se disfruta en un papel Es un tándem En este antel esperamos al tren Y chucu chucu boom boom clap clap Desde el cielo es mi clan, clan, anclan Su culo en la cima Si digo seré mejor es porque no soy punto Y me hagas hablar de lo que podríamos hacer juntos Con este juego de palabras Vosotros no perdisteis Siquiera empezasteis a jugar Pero vais a empezar a jugar Lo siento por ti, por tú, por ti ¿Qué va, tía? Entiende cuando hablo Que va, tía Entiende mi vocablo No solo son rimas Son extractos de odio Factos, demonios ¿Por qué crees que vivimos del cielo? Porque Dios nos echó a patadas De su agujero Pero nos quiere y nos cuida Por eso me cago en tus heridas Escúchame para sentir anemia moral Síntoma mortal ¿De qué? Bastan, es rap Ok, seguimos un poco desde el cielo ¿Dónde? Desde el cielo Ok, ok Yo tengo a Ponke ¿Y qué tienes tú? Yo lo que sé es que el rap no siempre estuvo en mí Pero ahora canto En este cuento del final feliz Te presento al Bigfoot Bailando sin luz Al compás de Bombón Que baila el compás de Bombodú Dímelo tú Sujétalo El micro pesa tanto que se envuelve tu sarcófago Tú tienes B Pero me no es bastante Exhibo mi flow vital Y con un show Y grande adelante Atlantis es mi plan B En el plan Hay rap sin plan Sin nada más que contarte En ti y el rap Mi táctica es mi club En mi guerra de desgaste No llegaste al final Y que contarte Que gordo es como debe sonar Y que lo tuyo tiene pista De que va a acabar mal Tu flow es feliz En la que me es el final Con solo el trailer Reza por no encontrarte en tu camino Mi trailer Wow Para esos rappers que pasan con su rottweiler Esto les recordará Que siempre pude hacer que baile Dejarle sin aire Siempre fue mi hobby Mi afán Yo soy fan de Rob Y más que de Batman La verdad Cuando golpeo Se acaba el torneo Me llevo el trofeo No veo MC Me rape los feos Yo lo que veo Es que hay mucha mierda Y boca buena Bro Borrachera Y buenas temas Desde la tenación Ok Estaba un poquito más sentimental No Porque cuando se hace con el corazón El resto de corazones Deberían entender Esperamos que os guste Y seguimos en esto Dejé de preguntar lo que querían oír Me empecé a preguntar lo que quería decir Lo que odié de mí Me gustaría Tú y yo y tú Exigiéndole la cena Como un capullo Y yo Amigo de mis amigos Recuerda que si soy un chulo Es porque cada puta necesita uno El mundo está lleno de zorras De raperos que no son raperos Que se quieren raperos Por llevar gorras Que yo tenga zapatillas No quiere decir que corra Y que tú tengas un micro No quiere decir que fluyas La vida es solo un paseo A mis heridas mal Ya me encontraré la sal Y el aceite de Andalucía Afrontad la vida con alegría Porque es lo que nos queda Tú decides si quieres vivir sufriendo o alegre Me alegro de que escuches esta canción Significa que estás vivo Y que tienes el poder de cambiar Lo que no te gusta para ser feliz Amigo Ok Muchas gracias gente En esto no es todo ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poquito más y más alegre Y vamos a esperar a que acabe el instrumental Seguro Muy amarga Hay quien te da la espalda Hay quien te da la mano Pero hermano Al final te das cuenta de todo Aunque se tarda Escribe, escriba Hay más lágrimas que tintan mi cuaderno O la tinta es mi lágrima No sé, ya no distingo Viva al cien por cien Esos domingos No confies Y confiar es no salir del laberinto Ey Ya las llevadme lejos de aquí Ya no quiero nada Ni siquiera sonreír Ser feliz Perdóname Pero esto no es un cuento Me alimento de llanto Me trasle canto al viento Y me siento bien Cuando nada está mal Cuando lo que necesito Es conversar con el mal Conservar la amistad Que con mi alma jure eterna Perdóname si te juzgué Perdona cuando muerda Ese cuello que me ofrece seductora Soledad Mi mejor amiga ahora Aventuras Tú y yo a solas Solos con los celos Que tú sientes por las olas No sé Qué contarte Que no sepas ya Hola corazón Cómo llevas el tic-tac Tic-tac Si estás libre Que te parece perder Nasi no volver jamás No, ¿quién? Los dramas que acaben fatal Pero sé que la vida es tequila Limón y sal Lo sabrás Sabrás lo que es querer Salir a flote Nadar hasta morir Y morir mirando aquel islote ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes citan su bandera? ¿Quiénes ganan? Si naces Ya sé Y te presento un fragmento de mí Nace cuando lo hace Muere cuando toca el fin Yo Acordé con el acorde del borde del cosmos Un trato justo Un trato justo pero no le gustó Me supongo Lo precipo es si a cambio de secretos Lo precipo es si a cambio de secretos En lo precipo sonero Y yo le puse melodías Si frío día En calurosas fechas Saquen mi mundo Arco sin flechas Sin preguntas Me pregunto ¿Qué hacer? Café y p*** Sé que existen los disparos Boom, boom No me recupero yo Muero bajo el agua En mi no virus Como Nemo, Nemo La temora Mi suicidio involuntario Bajo sábana Terroja sin vida En el escenario Caigo Bailo y con cais dos En esta pista La nostalgia Y yo Me distraigo Y mis pies la pisan Bésame despacio Que hay prisa Y no escucha Derríteme sin avisar Ey Si la vida no me sale bien Habrá que buscar un plan B Si la vida no me sale bien Habrá que buscar un plan B Ser la ruleta que nos frena Desde el cielo Desde el cielo Desde el, desde, desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo Desde, desde, desde el cielo Si yo digo D Tú dices C D, C, D, C Si yo digo D Tú dices C D, C, D, C Ok, ok Me parece que esto no es el cine Me parece que podéis hacerlo un poquito mejor No, hostia Que nos escuche Benavides, colega Vamos a intentarlo de lo largo Tenéis que poner de vuestra parte Esto no es una historia Ni una peli de miedo Hay que hacer ruido ¿De acuerdo? Si yo digo D Tú dices C D, D Si yo digo D Tú dices C D, D Si yo digo D Tú dices C D, D Si yo digo D Tú dices C D, D Bien, gente Podéis hacerlo mejor En la llambre No, no, no En mi cocina Escribo rimas Tienen espinas Sí Están sangrando bien Tienen espinas Ay Si yo digo Sí Oh Ok Prendemos la fecha Y subimos a la nave Ok Tú que quieres frecuente baby Les toca la polla que yo ya se entiende Su compensación es de cojones para el asunto Yo si tú no me pregunto punto no sé bien Pero si es usted malo con cada uno vaya con el suyo Tuyo raro que junta la tienda ya por orgullo Yo fluyo en el aire En mi barca Te remuneré Yendo a la deriva De estas arcas Vaca Yéndose Yéndose No sé a dónde Pero no sé qué pasa por ver Va a ver Saber de qué me pasa por hacer lo bueno No Se acabó mi quintero No, no Todavía tan pero Ya o ya o que eres pique rapero Cinco y hasta menos Vemos luego Y no es por la coca La ropa o el beat No hay ningún micro Que fluya por mí No es por ver a quien le gusta este nuevo nick ¿Eh? Es porque puedo humillarte Matarte en el acto sin tacto en sí Oh Todo lo que tengo que hacer son rimas Siempre se quedan con ganas de más Yo solamente subo la tarima Y me dispongo de nuevo a hacer rap Yo soy la lágrima Yo soy el drama Soy fuego y no me puedes apagar Yo soy la luna tras la ventana Yo soy la tierra Yo soy el drama Más eficiencias Cuatro minutos Párame Es mi jarabe Járabe Ahora verás tú Que tengo esta actitud Con las palabras que me quieren A mí nadie me hiere Deja que te hiele Y te convierta en frío Llego al invierno Y no me río Y no me muevo Deja que te explique lo que quiero Lo que quiero es nada nuevo Evolución en el juego Quiero Pero ser cuello como el mejor Hacer destinarte Desde París con amor Amor a los míos A los tuyos Te recomiendo que los pites El camino Yo juro que En tuyo sí Voto competencia Ven fe Bebe Como Como al que más Que más Querrán Mi rima son de agua Y siempre fluyen Poesía Mi vida es mi fin Aunque la verdad duela La quiero escuchar Hasta que no me muera No pienso dejar de luchar Voy A morder el reloj Hasta que saque el tiempo No habrá cura No aseguro Ir al infierno Aunque la verdad duela La quiero escuchar Hasta que no me muera No pienso dejar de luchar Voy A morder el reloj Hasta que saque el tiempo No habrá cura No aseguro Ir al infierno Amigo La siguiente Salud Salud Solo una cosa Tengo clara ya La clara voy a la piel Abrazar 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 Cómo el mar Abrazar La arena Y en la arena Morir Como un gladiador Ver y pidi Divido el llanto Parte en mi cara Parte en el asfalto Canto sin pacto con el diablo, hablo con la voz hoyo en el barranco Harto de tanto llorar, solo a mi lado está la soledad Se nos conoce por nuestros actos y se me conocerá por ganar Desde el cielo es la alianza de raperos y poetas Que crecieron bajo el sol, de las playas tal muñecas Desde Atenas nace el sol, un ponque y alexón Atentamente, mira, como Aquiles también tenemos puntos débiles Pero por suerte para nosotros no se rapea con el talón Venimos desde el cielo con estilos versátiles Yo descubro sin querer como Cristóbal Colón Soy guapo y listo, me lo dijo mi psicóloga Tu madre es puta, tú tienes pavo y tu hermana, pero va sé que mola Dile a papá que solo es Coca-Cola y que duermes en la casa de tu novio Pero duermes sola, yo soy el vogal del rap Tócamela otra vez, grupi, solo una más Por tener un buen estudio no lo harás, menos mal La peor explicación será, lo puedo explicar Vengo desde el cielo con las alas preparadas para ser El que toque tu alma con las frases y también para conjecer La creación de playas y charcos dentro de tu continente Yo le doy vida a tu alma de manera incontingente De manera diferente, todo color ganó de carbón y minas Nuestros destinos fueron tocados por influencia divina En este extremo, somos los mejores raperos, cortamos MCs Yo, cuántas veces tendremos que recordar que, que, con nosotros no, aunque vayas en tanque Borrachos en el Mississippi, Mississippi, les hago a los MCs que dicen rapear así Yo, cuántas veces tendremos que recordar que, que, con nosotros no, aunque vayas en tanque Borrachos en el Mississippi, Mississippi, les hago a los MCs que dicen rapear así Último mis últimos movimientos de guerra, hierro tus recuerdos como un hacha de guerra Quiero estar bajo tierra, para estar más tranquilo Mi rap es un asilo, quien sí es como tú en tierra Por favor entienda, que vivo en continua contienda Cuando el tiempo encienda su mecha, aunque prenda lenta Deberemos poner nuestra vida cubierta Aquí lo único cierto es que lo cierto no se cuenta Cuéntame, llevo un disfraz de cada vez Si me siento bien es porque nací en la cárabe Que mi alma ascienda el infierno de tu paraíso Aunque rara vez no hice a tu Dios crudo caso mis ojos Es la sangre que vuelve loco al demonio Mato a mi alma en un rito sagrado en el folio Mato a la muerte y la traigo a esta vida En forma de lenta, usando magia prohibida No ves la señal que vaticina la guerra Tengo un poder en mi cabina que destruye la tierra Tú explícamelo, yo poseo camelo Saco la espada de la roca con un solo tirón Al borde del juicio, me alillo con la luna En un antiguo resquicio de mi alma basura Esto es un tipo de runa que no se dé con la mano Yo me forjé en la fragua de los diez mil enanos Yau, cuántas veces tendremos que recordar Que, que, con nosotros no, ni aunque vayas en tanque Borrachos en el Mississippi, Mississippi Les hago a los MCs, que, dicen rape a la Sishi Yau, cuántas veces tendremos que recordar Que, que, con nosotros no, ni aunque vayas en tanque Borrachos en el Mississippi, Mississippi Les hago a los MCs, que, dicen rape a la Sishi Yau, vibre con micros libres Ajunto a tu mafre con mi rifle Fuiste reen tras la batalla y ya te dije Elige, trifé el disparo y te dio en la cara de feo Desde me vuelves séptico, pero Empecé, creo Ok, yau, eso es todo Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí aguantándonos País de puta madre todo ¿Qué pasa aquí? ¿Ven a la muñeca? La muñeca es mi tierra segunda ¿Cómo está la cosa aquí? Está de verdad ahí dentro de mi hija, ¿no? La puta estampida está aquí con el tránsito ¿Qué pasa? 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 Si lo hemos traído ¿Humano? A ver si mi mutante lo pone todo Dicen que soy un don nadie Puestame en lo cierto Porque todo el mundo sabe que a mí es perfecto Antes era más responsable de mis actos Perfecto Exacto También me han dicho que mi música designa Y a los que les partidia Y a los que les toren la envidia Escucha bien lo que digo y recuérdalo Puedes pensar lo que quieras Pero piénsalo Tú piénsalo, Pablo Piénsalo Hey, piénsalo Hey, che Piénsalo ¿Qué pasa? Buenas noches, todos ya Buenas noches, familia Vámonos Sí, sí, sí Mi hija Sí, sí Mi hija Es la puta estampida Con el tránsito ¿Qué pasa? Yo escucho mi familia, tío No te da el ruido Porque me deja de vivir Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Calle Es increíble esta realidad También lo imposible es una posibilidad Soy atípico Y que yo soy espontáneo ¿Eres muy pacífico? Yo soy muy mediterario Matalucía es un peinajo de artillería Me pillo de una granada justo al lado de Almería Sevilla a tirar de las niñas Y que tira a miñas La balada en la cima Por dentro como la bombilla Pidro con motivos Derrimo con lo que escribo Alto arriba con sentido Porque yo lo he consentido Ya no se hace música Como se hace antes La esencia del hip hop Es la pasión Con la que cantes Tú tienes el método Ja, yo tengo el polo Dicen que soy un serba de mí Se ha promesado El río más precisa Clara y concisa Tú tienes una cara de tonto Que te la pisa Mi madre es una santa Y no tiene culpa Que le haya salido Un hijo de la gran puta Depresión, depresión Ahora, depresión, depresión No funciona, funciona Definición, abandona ¿Cómo estamos ahí, peño? ¿Vos ponamos, tío? Bien Supongo vosotros Gloria a ti ¿Qué? Buena respuesta de la muñeca Ole, ole, ole ¡Va, Dios! Siguiente, tío ¡Va, va! ¡Va! 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 ¿Se escucha rana la muñeca, ¿o no? ¡Va! 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 Muchos dicen que si tú eres o no eres Yo qué sé Yo, 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 que Quiero decir esta gente Yo, mira Hola Un corto de fe Yo soy el toque Estoy llegando al aire Que te dan la cara Me siento bueno Voy a llevar a su opinión Me la resbala Ahora Cuéntaselo a quien le importa A mí de la surra Busca ayuda Porque de ti no va a quedar Mira, tú ¡Ah! Un paso en falso Mis mando las faltas Descanto Con fuertes y linencia Dispuestas Vente pedazos A mí me tienen que investigar Porque soy un caso Que me va a contar Tú a mí Pero soy paña, payaso Soy lo que hizo el orgullo A mi vaso Todo lo destruyo Lo destruyo es que es tuyo Que esto es algo Yo y tú y yo ¡Ah! Nunca va a acabar Tal va a desaparecer No podrás lograr Lo que vayas haciendo Puti-kuiti Esto no es el proclimití Lo mío es la bronquitis Lo tuyo es una puta Intoxicación de tripis Es que decir que sí A mí que me vas a exigir Lleva y lo que le quieres Es el principio Mundo soberbio Sin estructura Prepárense Para volar a mi altura Este es el raga Que yo te traigo Yo comienzo, pienso Si te opienzo No me caigo Mundo soberbio Sin estructura Prepárense Para volar a mi altura Este es el raga Que yo te traigo Yo comienzo, pienso Si te opienzo No me caigo Sois como culebras Cantáis como una mierda Si te ficha algún sello Entonces se va a la quiebra Y te mire, fíjate A mí pedirte Me casi interrumpes Si no quieres que te mientas No preguntes Y yo sin a mis ojos Os lanzo en el reángulo Disparando rata Igual que no tenga ángulo Mucha competencia Y muy pocos con potencia Citan una sentencia En contra de mi conciencia Siempre mi punto de vista Si es como lo enfoco Esto tiene ventaja Aunque hable de todos pocos Cuidado con lo que haces Esto no es un juego No vayas de hijo Conmigo no te hagas el nuevo Este tipo de gente Yo los saco de mi vínculo No tienen razón Ni sentido del ridículo Mejor que se olviden De sus posibilidades Ha llegado hasta muñecas Vuelto personales Con los soberbios Sin estructuras Prepárense Para volar a mi altura Este es el tránsito Que yo te traigo Yo comienzo, pienso Si tropiezo No me caigo Con los soberbios Sin estructuras Prepárense Para volar a mi altura Este es el tránsito Que yo te traigo Ya comienzo, pienso Si tropiezo No me caigo No